Le fue practicada la lobotomía. Si ustedes se meten a Google de lo que es la lobotomía, incapacitan al ser humano de toda su función cognitiva. ¿Y qué era lo más preciado que tenía mi hijo? Su inteligencia. Pero lo silenciaron. Luego de hacer oficial el anuncio de la muerte de Alejandro Mason, la madre del ex asesor de seguridad del gobierno, Patricia Álvarez, brindó declaraciones desde la sede de la Fiscalía General de la República en San Marcos, donde denunció la pérdida del expediente médico de su hijo, quien falleció bajo la custodia del Estado. Estaba tan desesperada, porque había noticias en las redes de que el Che le había fallecido y que además cáncer. Vaya, dije yo, qué bonito, exagero. Entonces llamé al hospital, al computador, lo que sea. Alguien me contestó, no le sé decir, y solo le dije, mire, por caridad, por piedad, por misericordia. Solo dígame si es cierto que mi hijo falleció, sí o no. Me volví a llamar y fue afirmativo. Y nos explicó que llamáramos a la morgue del hospital, a donde el señor encargado no sabía nada, pero rapidito, rapidito, mandaron a mi hijo toda medicina legal. Nos entregan el cuerpo de Alejandro Mason el día de ayer, pero que ocultaron y desaparecieron toda la información del hospital Saldaña, donde supuestamente falleció. Y no tienen ni un solo papel que nos permita acreditar que el señor Mason falleció ahí o que al menos haya tenido alguna atención médica en ese hospital. Muchas son las interrogantes sobre el caso de Alejandro Mason, entre ellas la de una persona, quien se identificó como Orid García, que contactó a la familia, haciéndose pasar por fiscal e indicándoles que los trámites del fallecimiento se realizarían en una sede de la Fiscalía de San Salvador. Landa Verde explicó que al llegar a dicha sede, se les informó que la persona que buscaban no existía y no podían ser atendidas en el lugar. Este supuesto fiscal informa de que Alejandro ya falleció y que pueden hacer todos esos trámites en esta sede. La sorpresa es que en esta sede el fiscal no existe, ¿verdad? Primera falsedad. ¿Cómo nosotros vamos a confiar en la Fiscalía cuando nos dicen que la autopsia está pendiente? Cuando el cuerpo ya fue intervenido por ellos y hasta se nos fue entregado. Luego de las declaraciones, personal de Fiscalía salió para dar aviso de que sí atenderían a Álvarez. Minutos después, Landa Verde y la madre de Mason salieron nuevamente del edificio y explicaron que la Fiscalía estaría gestionando, con ayuda del Hospital Saldaña, la entrega del acta de defunción. Pero en el Hospital Saldaña nos dijeron que no tenían ningún documento, entonces aquí el jefe de esta oficina vuelve a contradecirse con esta gente del Hospital Saldaña, dado que nos dice que allá está gestionando el acta y allá nos dicen que no tienen ningún documento. Alejandro Mason fue víctima de una política de exterminio. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.